Entérate América. La campaña de The Santis culpa a su propio Super PAC por las filtraciones y la mala publicidad televisiva. La crítica se produce en medio de una disputa cada vez mayor entre la campaña presidencial de Ron DeSantis y Never Back Down. Las tensiones entre la difícil campaña presidencial de Ron DeSantis y su aliado Super PAC se están desbordando, y la campaña está perdiendo confianza en el liderazgo de Never Back Down y su capacidad para orquestar una campaña publicitaria en televisión, según dos personas cercanas al gobernador de Florida. Las críticas se producen en medio de crecientes preguntas sobre la fuerza de la campaña de DeSantis y la de Never Back Down. El Super PAC ha sufrido dos salidas importantes durante la última semana, el director ejecutivo de la organización, Chris Jankowski, y su presidente, Adam Laxout, dimitieron. A principios de esta semana, el director de campaña de DeSantis, James Othmear, escribió un memorando a los donantes en el que elogiaba a Never Back Down por su operación de campo e instaba al grupo a centrarse en eso en el futuro. Pero implícitamente sugirió que un Super PAC Pro The Sanders recién formado, FatRide, tomara la iniciativa en la publicidad televisiva. Los funcionarios de campaña creen que los anuncios televisivos del PAC han sido ineficaces, según dos personas cercanas a DeSantis a quienes se les concedió el anonimato para hablar libremente. La campaña no cree que el actual liderazgo interino de NBD deba estar ni a un kilómetro del presupuesto de televisión, dijo una de las personas cercanas a DeSantis. Un representante de Never Back Down declinó a hacer comentarios. La agitación dentro de Never Back Down ha salido a la luz en los últimos días. La semana pasada, NBC News informó sobre un altercado casi físico entre el principal estratega de Never Back Down, Jeff Rowe, y uno de los miembros de la junta directiva de la organización, Scott Wagner. Se produjo en medio de la noticia de que FatRide había surgido y que también desempeñaría un papel en el refuerzo de DeSantis. Hasta ese momento, Never Back Down había sido la única entidad pro DeSantis, y el gobernador se había apoyado en gran medida en la organización para gran parte de sus funciones de campaña. La revelación de la pelea a Roe Wagner enfureció a los funcionarios de campaña de DeSantis, quienes culparon a Never Back Down. Las últimas semanas han provocado que la campaña pierda la confianza en varios altos funcionarios del NBD como resultado del mal desempeño, así como de las filtraciones desenfrenadas para difundir narrativas falsas y no autorizadas a la prensa, dijo una persona cercana al gobernador. Never Back Down se ha convertido en el super PAC que más gasta en la campaña presidencial hasta el momento. Según cifras de compra de medios, la organización ha gastado más de 39 millones de dólares en publicidad. Pero ha habido poca evidencia de que el bombardeo haya ayudado, y DeSantis ha estado retrocediendo durante meses en las encuestas de opinión pública. No solo está muy por detrás del expresidente Donald Trump, sino que también está enfrascado en una batalla por el segundo lugar con la ex embajadora de la ONU Necky Healy. El surgimiento de Fagrat ha planteado más dudas sobre el papel de Never Back Down en la campaña y si seguirá gastando dinero en publicidad televisiva. Utmeyer pareció darle a Fagrat toda su bendición para publicar comerciales de televisión en su memorando, escribiendo que el surgimiento del grupo proporciona un bienvenido apoyo aéreo y que su misión no podría haber llegado en un mejor momento. Desde su lanzamiento el mes pasado, Fagrat ha gastado más de un millón de pesos en anuncios para impulsar al gobernador de Florida. Públicamente, la campaña de DeSantis sugiere una alianza ininterrumpida con Never Back Down. En un comunicado, el subdirector de campaña, David Paliansky, elogió la asociación de la campaña con Never Back Down y la potencia de fuego colectiva del equipo DeSantis. En privado, otro confidente de DeSantis dijo sobre Never Back Down, esperaría verlo seguir siendo marginados. Dios los bendiga a todos y que viva Trump precedente 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos.